Y pase de largo Jacobo Mancilla, Paul Fernández por bajo para que se venga mano a mano ante Parnizzari. Se viene Silva, pa' Silva la adelantó, termina perdiendo con el 24 de Olimpo. La pelota rebota en el taco, deriva contra el área. La dejaron corta para el morro, tiene el primero, tiró, gol, 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 gol. Gol, de Godoy Cruz el morro García, apareció el uruguayo aprovechando un grosero error en la entrega hacia atrás de Míguez. En una jugada que arrancó la apertura sobre la izquierda para que Silva lo encarara mano a mano a Parnizzari. La pelota enredada, la pelota derivó atrás, Míguez insólitamente tocó hacia atrás para su arquero. El pase quedó corto, un regalo que aprovechó al por mayor el morro García. Toque abajo, la pelota pasó por debajo del cuerpo del arquero. Y en un momento chato del encuentro en un partido que se le complicaba al expreso. En la jerarquía del morro García lo abre para subirse a lo más alto del campeonato. Por el uruguayo, por Santiago García, Godoy Cruz 1, Olimpo nada. Y colazo de García García. Pecado mortal de la defensa de Olimpo de Bahía Blanca. A ver, si hay algo que seguramente el técnico le debe haber dicho a los defensores de Olimpo de Bahía Blanca antes de este partido. Muchachos, no dejen ninguna bailando limpia o en el área. Sáquenla rápido. Qué error. El del defensor se equivocó, la dejó corta, se la dejó. Dos metros adentro del área el morro García. ¿Saben cuánto tardó García en levantar la cabeza y en ver dónde le iba a pegar? Un segundo. Lo mismo que salió a cantarle al público de Olimpo de Cruz a gritarle el primer gol del partido. En un partido complicado, cerrado, en la que le costaba llegar. Un regalito de la defensa de Olimpo de Bahía Blanca para un jugador que es implacable a la hora de resolver. El morro García para poner arriba el tomba. Pelotazo largo, carga, Correa. No superaba Sills. Hay falta de Correa. Sills que se enoja. Que algo le dice a Correa. Para rematar Champán. Se va a terminar la historia en el Malvinas. Aguantar esta pelota final. Godoy Cruz arriba va peleando por el balón Figal. En el fondo la tiene el paraguayo Viera. La revienta a cualquier parte. Lateral para Olimpo. Último ataque. Le dará bala a la visita. Pelota que viene atrás para el centro. Señores, Aval marca el final del partido. El gol del morro García para la victoria de Godoy Cruz. Para dejarlo en lo más alto de la cima del campeonato. No jugó bien el equipo de Méndez. Pero aquí lo importante es que Godoy Cruz sigue convencido de que puede. Pelea bien alto en el campeonato. Por la jerarquía del morro García. Godoy Cruz derrotó 1-0 Olimpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!